Polar, Amaga Polar, pierde Polar, la saca Tello, Carranza con tiempo y espacio, la pide Rivera, buena pelota de Carranza para Rivera, Rivera y el segundo, no perdone Rivera, Rivera Rivera, gol, de Cusco Fútbol Club apareció José Rivera, decía Maximiliano Mendaña, tira el achique binacional, hacia la línea, bueno, bien no la hace, quedó habilitadísimo Rivera, le gana en velocidad a Mancilla y a Cela y marca el segundo, ahora en 36 minutos, Cusco 2, binacional 1, José Rivera. Y nosotros lo veníamos marcando, el error de binacional de marcar con el bloque muy adelantado, defensivamente la línea de 4 sobre la mitad de la cancha, no teniendo en sus centrales características rápidas, no tienen la característica de la velocidad, ni Mancilla ni tampoco Adrián Cela, era un riesgo con el bloque tan adelantado, porque quedaba de esta manera muy mal parado y le permite la posibilidad, primero Carranza resolver de primera, poner a correr justamente a Rivera con mucho campo por delante y ahí era el punto fuerte que podía tener, si decíamos que con el juego largo directo por arriba era muy difícil que ganes Rivera, con campo abierto, una pelota hacia adelante, era lo que tenía que aprovechar justamente el número 8 de Cusco Fútbol Club, que termina partiendo habilitadísimo y después en una muy buena definición, cruzando el remate, me parece que era un poco mordido igual, pero es el 2 a 1 para Cusco Fútbol Club, lo veníamos marcando muy adelantado el bloque defensivo binacional y en línea. Tiro de Ginaín Cabet, va a llegar el centro, balón arriba, el cabezazo de Jesús, había falta.